La Pabriga Maratil 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 Tienes derecho, tienes derecho de enamorarte para no llorar. Todavía tenemos menos de 40, todavía tenemos derecho de enamorarnos. El día no dice. Disculpa señor fiscal, solo vengo a confesar una crua de traición que mató a mi corazón. Culpa de mi corazón porque a él le traicionó. Culpa de mi corazón porque a él le traicionó. Todavía tienes derecho, tienes derecho a enamorarte para no sufrir. Todavía tienes derecho, tienes derecho a enamorarte para no llorar. Si lloro, será por mí. Y si lloro, será porque me gustan todos. Todavía tienes derecho, tienes derecho a enamorarte para no sufrir. Todavía tienes derecho, tienes derecho a enamorarte para no llorar. Saludos cordiales aquí en España. A la distancia el señor Contratista. A señor Osvaldo Colcha. No hay luz. Y su señora esposa, la señora Jenny Montaguano. Allá en la distancia. Saludos cordiales. Saludos cordiales. ¿Dónde ven serán buen trago de mañanita? ¿Dónde ven serán buen trago de mañanita? ¿Dónde ven serán buen trago de mañanita? Esta es la última rosa y a la gatita Esta es la última rosa y a la gatita Sí, ya ve cómo me pongo Pa' que mi pita No sabe cómo me pongo Pa' que mi pita ¿Dónde ven serán buen trago de mañanita? ¿Dónde ven serán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde ven serán buen trago de mañanita? Cuando ya se acaba el contrato Para Chichaki ¿Dónde ven serán buen trago de mañanita? ¿Dónde viste el agua en trago de mañanita? Esta es la última rompa y a la casita Esta es la última rompa y a la casita Si sabes cómo me pongo pa' que me pida Si sabes cómo me pongo pa' que me pida ¿Dónde viste el agua en trago de mañanita? ¿Dónde viste el agua en trago y llora tú? ¡Compiéndome el dos! ¡Compiéndome el agua en trago y llora tú! Esta es la última rompa y a la casita Esta es la última rompa y a la casita Si sabes cómo me pongo pa' que me pida Si sabes cómo me pongo pa' que me pida ¿Dónde viste el agua en trago de mañanita? ¿Dónde viste el agua en trago y llora tú? ¿Dónde viste el agua en trago y llora tú? ¿Dónde viste el agua en trago y llora tú? ¿Dónde viste el agua en trago y llora tú? ¿Dónde viste el agua en trago y llora tú?